Senadoras, senadores, votaremos en contra de la convocatoria. ¿Por qué razón? Porque la convocatoria es un accesorio de la reforma judicial y como hemos votado en contra de la reforma constitucional, de las leyes secundarias, pues en esta misma lógica votaremos en contra de la convocatoria. Quiero decirles que este proceso que estamos viviendo se encuentra subyúdice. En la Suprema Corte de Justicia de la Nación hay controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad y también recientemente la Corte aceptó a revisión amparos en su facultad explícita en el artículo 11 de la Ley Orgánica del propio Poder Judicial. También cabe destacar que está convocada audiencia pública por la Corte Interamericana de Derechos Humanos al gobierno mexicano y al Poder Judicial para la revisión propia de esta reforma. Y también es destacable que en sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es vinculante las sentencias que emite la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, es importante que pongamos atención a todo lo que se encuentra alrededor de este proceso porque desde inicio se han estado violentando los amparos y es que aquí cada quien se asumió como un jurisconsulto y entró en desacato de ley. Si algún amparo no les gustaba, no les convenía o no les parecía justo, debieron de haberlo sometido a consideración de una instancia revisora en el propio Poder Judicial, pero nunca hicieron eso, siempre estuvieron en franco desacato. Y nosotros no queremos estar en desacato, por eso seguimos manteniendo nuestra postura de participar en todo el proceso a cautela, bajo protesta y en reconocimiento a las sentencias emitidas por el Poder Judicial. Es mentira eso de que los mejores podrán seguir estando en el Poder Judicial. A este Senado de la República ya han llegado varios jueces que salieron sus espacios sorteados el pasado sábado a manifestar que no desean participar en la elección aún y con su pase directo. Es terrible que teniendo toda esta experiencia, toda esta capacitación y una larga trayectoria de vida en el Poder Judicial Federal, vayamos a desperdiciar todo ese talento. Ustedes hablan de la democratización de la justicia, pero la justicia no se democratiza, la justicia se imparte. Lo que vamos a acabar haciendo es politizar la justicia. Y yo creo que en el lugar de todos esos jueces que están declinando a participar, van a acabar por aquí los asesores de las senadoras y los senadores. Esos son los que van a acabar de jueces o de magistrados de distrito o de circuito. Y eso será terrible, porque cuando un ciudadano vaya a pedir la suspensión con un amparo, pues se le va a negar, porque finalmente las decisiones dejarán de ser apegadas a derecho para pasar a ser decisiones de corte político. Es terrible que le hagamos eso a la justicia en este país. Y además yo no concibo cómo en un país que tiene tantísimas problemáticas en temas delincuenciales, en temas de pobreza e inicie, arranque el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum dándose un balazo en el pie. Pues en vez de buscar soluciones para los problemas, arranca en el sexenio generando más problemas. Vean el desastre de hoy en Palacio Nacional. Un desastre la reunión de la presidenta con los empresarios que estuvo enmarcada por la manifestación legítima y auténtica de los trabajadores del Poder Judicial. ¿Qué necesidad de iniciar un sexenio así? Vean las declaraciones de la presidenta donde se ve dudosa, queriendo convencer a los inversionistas de que no quiere cooptar al Poder Judicial, qué necesidad de exponer a México a esto ante el mundo, si lo que los empresarios quieren es invertir para que a todos nos vaya bien. A todas las partes, si bien es cierto, ellos son hombres de negocios y aquí en México se quiere sembrar la visión de la prosperidad compartida, es importante que exista certeza jurídica para la inversión, para que llegue esa prosperidad compartida, que ustedes no se cansan de ahuyentar con tanta incertidumbre. Lamento mucho que los jueces no quieran participar, pero los comprendo, porque el espectáculo que se vivió el pasado sábado en este Senado de la República sólo habla de la decadencia del Estado mexicano. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Anaya Mota.